Eh, indudablemente que la Fuerza Popular ha tenido una gran votación y seguido de frente amplio, ¿no? Y eso me ha sorprendido, o sea, me ha causado mucha sorpresa en la medida de que, y también en la elección nacional, en la medida de que la presencia de la izquierda nuevamente resurge, ¿no? Aquí en la región, posiblemente, porque todavía hay que esperar el 100% de las votaciones, y aplicando la cifra repartidora, posiblemente tenga en Fuerza Popular tres candidatos y frente amplio un candidato. Yo acá quiero hacer el primer análisis, uno, de que, de ser así, de los tres candidatos de Fuerza Popular estaría El Almergar, que para mí no representa la provincia de Guaura, desde ya he mostrado en esta etapa, en que El Almergar no se ha preocupado, como uno pensaba, porque era un candidato que tenía su residencia en la provincia de Guaura, no se preocupó realmente por nuestra provincia. En segundo lugar está, dos, en segundo lugar está Gisela Andrade, que es la esposa de Juanelo, me parece, ¿no? Que tuvo una militancia prista para llegar a la alcaldía de Juanelo, para llegar a la alcaldía de Xancay, y su esposa también, y hoy día aparece en el fujimorismo, ¿no? Y esto es preocupante porque, imagínate, no hay consecuencias en su principio, llegas de Guaral. Y el tercer candidato sería Percia Alcalá, que como tú sabes, Percia Alcalá estuvo de regidor, me parece, teniendo alcalde, cuando Javier Alvarado fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete. Y en el caso de Frente Amplio, de tener uno, estaría el médico, Zenaida Colonia, me parece, ¿no? Que también es de Guaral. Es decir, en la práctica, la provincia de Guaura no tendríamos candidato propio que realmente defienda los intereses de nuestra provincia. ¿En algún momento, señor Pichilingue, sería, por ejemplo, que el Guacho ha defendido la provincia? No, es decir, fíjate, que siendo usted de la provincia, no lo defendieron la provincia, y hoy día que hay dos de Guaral, uno de Cañete, Percia y Calá, que tuvo, que se llama, que era una persona, un regidor, que tuvo bastante aceptación en Cañete, imagínate la provincia de Cañete, y el Almergal, te lo aseguro, por la experiencia que hemos tenido, no se ha preocupado por la provincia de Guaral. Si estamos acéfalo, estamos huérfanos. El Almergal, aparentemente, tendría mayoría, fuerza popular, ¿no? Tiene casi un 70 congresistas. Sí, tiene una mayoría, y por ejemplo, lo de Quimpac, se pone en peligro, ¿no es cierto? Nuestra reivindicación de que paga impuestos, de que la salina sea de Guacho, las concesiones, ¿eso? Se viene malajado. Olvídense, se van, sí, claro, es una aspiración que en estos cinco años va a estar muy lejana, y no se va a tenerlo en cuenta, porque dos de los financiistas, de los grandes financiistas de la campaña de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, fueron... De Ochiama. De Ochiama. Correcto. Que ahora está también metido en esto. Cuando la reivindicación, esto no, data de muchos años, ha pasado al gobierno de Toledo, de Alan García, ahora, hace poco, próximo a concluido, de Yantumala, precisamente, aparentemente vinculado a la izquierda, ¿por qué no se dio con Yantumala? ¡Gracias!